Exfuncionarios chavistas habrían presuntamente lavado dinero en el Banco de Madrid. Quienes ocuparon seis altos cargos del entonces régimen de Hugo Chávez son hoy investigados por supuestamente realizar operaciones de blanqueo de capital en España. El informe revelado por la unidad española Antiblanqueo señala que los exdirigentes venezolanos habrían realizado transferencias por más de 4 mil millones de dólares. El Banco de España ha ordenado la suspensión de operaciones del Banco de Madrid tras argumentar que la entidad habría encubierto estos movimientos. Marcelo Moncayo, periodista en ETN 24 España, tiene la información. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Me encuentro en los exteriores de Banco de España, aquí en la zona de Sibeles. Esta mañana Banco de España ordenó el cierre de operaciones de la Banca de Madrid. Esto cuatro días después de que la Banca de Madrid fuera intervenida debido a las acusaciones de lavado de activos que se han dado tanto para esta entidad bancaria como para su matriz en Andorra, la banca privada de Andorra. Dinero ilegal que habría tenido como origen el crimen organizado y distintos actos de corrupción que vendrían desde Venezuela. Veamos el siguiente informe. Dos carteles pegados en una puerta de cristal anuncian el cierre de las operaciones de la Banca de Madrid este lunes en la capital española. El primero es del propio banco y el segundo la explicación del Banco de España, quien asegura que la suspensión de la atención a los clientes responde al fuerte deterioro de la situación financiera de Banco de Madrid, como consecuencia de las importantes retiradas de fondos de clientes que se han producido y de los últimos acontecimientos conocidos que han afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones. Esta decisión se da cuatro días después de que se anunciara la intervención del Banco de Madrid, filial en España de la banca privada de Andorra, por haber colaborado en el delito de lavado de activos provenientes del crimen organizado como de actos de corrupción cometidos en Venezuela. Esta situación es destacada en la edición impresa de este lunes en El Mundo, quien asegura que en el informe elaborado por la Unidad Española Antiblanqueo se vincula a por lo menos 12 altos cargos y empresarios afines al régimen venezolano. Entre ellos, Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y Seguridad, Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Carlos Aguilera, exdirector del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Estas personas y los demás investigados habrían manejado fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano. La investigación habla de más de 4.200 millones de dólares que habrían sido blanqueados en la banca privada andorrana y su filial española, el Banco de Madrid. Para el experto en derecho bancario, Juan Ignacio Navas, las acciones tomadas por las autoridades españolas demuestran que los controles funcionan, esto sin importar que haya sido los de Estados Unidos quien diera la voz de alerta. España es un país comprometido totalmente en la prevención de banqueo de capitales y la prueba es que yo diría que la intervención del Banco de España incluso ha ido mucho más allá de la advertencia inicial del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido fulminante y totalmente eficaz. En España las investigaciones continúan abiertas por lo que ni el Banco de España ni el Ministerio de Economía han dado declaraciones sobre el caso. Y el Banco de España ha querido tranquilizar a varios de los clientes de Banca Madrid recordándoles que sus depósitos están garantizados hasta por un monto de 100 mil euros. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en NTN24. Hasta pronto.